de los precios de materia prima para elaborar el pan, un condimento y por supuesto un alimento que es degustado por miles de guatemaltecos, pero le comento que el Ministerio de Economía evalúa proponer la venta del pan por libra para regularizar estos costos. La cartera de economía se pronunció este lunes por el incremento al costo de algunos productos de la canasta básica, específicamente al pan, que en algunas panaderías alcanza los 50 centavos la unidad. Igual la harina que se importa ha tenido algún problema en cuanto a los precios del pan. Hemos tenido ciertas sugerencias, como en otros países del mundo, poder vender ciertos productos por peso para poder estandarizar y poder controlar la venta de los productos. Por ejemplo el pan, no importa cuántos franceses tenga, pues si lo vendemos por libra o por media libra vamos a tener el precio exacto y nosotros como Diaco vamos a poder ir a los mercados a ver que se esté despachando de manera correcta. El funcionario agregó que será la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Diaco, quien se encargue de monitorear el precio y evitar la especulación junto a incrementos injustificados. Además informó que el presidente Alejandro Yamatey convocó a una reunión de gabinete este martes para abordar el tema. Todos los martes nosotros tenemos gabinete, entonces nos reunimos ministros y secretarios y ahí pues se ve la agenda temática semanal. Dentro de esta agenda pues obviamente estarán estos temas que vimos el día de hoy y como les digo es un trabajo interinstitucional de los ministerios. El Congreso